Pasapalos, snacks, canapés, llámalos como quieras, pero pídeselos a Amarantas Catering, porque pasapalos los hace cualquiera, pero Amarantas Catering te hace una obra de arte. Amarantas Catering es el servicio de catering a través del diseño visual e innovador para mesas y bandejas de aperitivos, requerido para todo tipo de eventos o festividades, utilizando la selección de productos de excelente calidad, que solo Amarantas Catering es capaz de llevar a ti. En Miami, Amarantas Catering lleva a tu evento una obra de arte hecha aperitivos. Contáctalos en su Instagram, arroba Amarantas Catering. Otra nacionalidad, una visa, reunificación familiar, homologar tus estudios en tu nuevo país, todo eso es libertad. Cefar Universal te asesora y acompaña en el proceso de obtención de tu segunda nacionalidad, de la certificación de tus antepasados cefarditas o cualquier trámite requerido para la obtención de visas. María Consuelo Míguez es la agente autorizada de Cefar Universal que te ayudará a trascender fronteras. Comunícate ya con María Consuelo Míguez para evaluar tu caso y resolverlo. Cefar Universal, tus antepasados te quieren libre. Ese detalle especial que siempre te hará quedar bien lo consigues en Bohan Back. Las carteras, cinturones y billeteras más espectaculares y de las mejores marcas están en Bohan Back. Fendi, Gucci, Prada, Valentino, solo productos originales y a los mejores precios al alcance de un clic. Realza tu apariencia con los accesorios exclusivos de Bohan Back. Hacemos envíos a todas partes del mundo y dentro de los Estados Unidos. Es completamente gratis. Visita Bohan Back.com y comienza a brillar. ¿Existe la posibilidad de que Alex Saab vuelva efectivamente a Venezuela? Pues yo les diría que esa historia no está cerrada. Hoy en Analizando vamos a hablar del caso de Ivin Hernández, una figura que podría ser clave en efectivamente el hecho de que Alex Saab pueda ser retornado a Venezuela. Las negociaciones parecen estar andando y como siempre los venezolanos decentes, los que creemos en la lucha contra la corrupción, los que queremos un país distinto, parece que vamos a quedar relegados al último puesto de la fila. Vamos a hablar del caso de Ivin Hernández y de Alex Saab hoy, nuevamente en este espacio, Analizando. Venimos a suplicarle a los presidentes, a José Biden y al presidente Nicolás Maduro, que por favor tomen conciencia de mi hijo Ivin Hernández. Aquí para implorar a los presidentes, al presidente Biden y también a Nicolás Maduro, que por favor tomen conciencia de mi hijo. Que tomen acción lo más pronto posible y pidiéndoles ayuda a todos ustedes por la situación de mi hijo en la que se encuentran. Preguntando que la acción sea tomada lo pronto posible, en particular para la situación de mi hijo y que se encuentre. Uno dice, ¿hasta cuándo va a ser esta película? ¿Hasta cuándo vamos a ver negociaciones truculentas? ¿Hasta cuándo vamos a tener que enterarnos de cosas de trastienda? ¿Hasta cuándo vamos a tener que ver al chavismo ganar incluso la batalla de las negociaciones con países como Estados Unidos? ¿Hasta cuándo vamos a tener que nosotros calarnos que la impunidad sea el signo común de las acciones políticas que ocurren en Venezuela? Bueno, parece que queda mucho más por ver. Y esto lo digo a propósito de una revelación que ha hecho esta semana. Esto está calientico. La revista Newsweek ha sacado una filtración donde se afirma, con base en una carta que ya les voy a explicar mejor, que el gobierno de Biden efectivamente seguiría en conversaciones con el régimen de Maduro para tratar de llevar de vuelta hacia los Estados Unidos a varios ciudadanos estadounidenses a cambio de que eventualmente el ciudadano de origen colombiano y siempre, siempre importante, Alex Saab, sea enviado a Venezuela en las próximas semanas, en los próximos meses. La carta en cuestión es una carta remitida desde Venezuela por un ciudadano llamado Ivin Hernández. ¿Quién es Ivin Hernández? Ivin Hernández es un estadounidense de origen salvadoreño que está preso en Venezuela desde marzo del año pasado. ¿Cómo agarraron preso a Ivin Hernández en Venezuela? Bueno, el régimen de Maduro simplemente se lo llevó preso después de que este ciudadano entrase desde el territorio colombiano hacia el territorio venezolano. Simplemente se dijo en aquella oportunidad que Ivin Hernández había ingresado ilegalmente a nuestro país y que en virtud de supuestas sospechas, seguramente vinculadas con los delitos de siempre, que si terrorismo, que si filtración de información confidencial, que si posibles planes de desestabilización. Lo que usted quiera creer, bueno, fue puesto preso a Ivin Hernández desde marzo del año pasado. Y desde marzo del año pasado, hasta ahorita, ha corrido mucha agua por debajo del puente y este caso que ustedes acaban de ver incluso en un pequeño video que hemos tomado en las redes sociales donde quien declara es el padre de Ivin Hernández desde los Estados Unidos, pues ha venido subiendo de nivel al punto de que se supone que esta carta que refiere el medio norteamericano Newsweek, remitida por Ivin Hernández desde Venezuela, hablaría de que Maduro efectivamente ha seguido negociando con Biden y que eventualmente el señor Hernández podría ser enviado a los Estados Unidos en conjunto o en paquete con otros presos políticos norteamericanos para que Alex Saab sea devuelto a Venezuela. Como ustedes saben, Alex Saab está detenido cuando desde el año 2020 es apresado en Cabo Verde, en junio creo del año 2020, luego extraditado a los Estados Unidos, actualmente está en la Florida esperando o siguiéndose un proceso judicial en su contra, no ha sido condenado, esto es importante todavía, Alex Saab. De hecho, el asunto de que no haya sido condenado es lo que pone a mucha gente a pensar a propósito de que si los sobrinos de Cilia Flores, alias los narcosobrinos, fueron condenados e incluso teniendo una condena encima, fueron enviados a Venezuela, ¿qué impide al gobierno de Biden sorprendernos de la noche a la mañana y salir pues la semana que viene o dentro de un mes y decir que Alex Saab va a ser enviado también a Venezuela? Esta es una de las cosas que están orbitando en el ambiente. Pero volvamos a Ivin Hernández, entonces envía una carta, dice el medio Newsweek, a Biden desde Venezuela, está preso en Venezuela, le dejan enviar la carta y esto no sería una cosa como para dudarla automáticamente porque uno podría decir, bueno, ¿cómo va a mandar una carta si está preso? Se supone que no puede estar enviando cartas que está bajo un régimen, digamos, especial en el que no se le va a permitir intercambio de correspondencia, pero esto no es tan así. Si hacemos un poquito de memoria, Ivin Hernández es el mismo ciudadano que el año pasado grabó un video desde la cárcel donde le decía a Biden que no se olvidara de los estadounidenses que estaban presos en Venezuela, que estaban allí y que se entendiera con Maduro para que estos presos estadounidenses saliesen en libertad y fuesen enviados nuevamente, puestos de vuelta a los Estados Unidos. Por sorprendente o no que a ustedes les parezca, yo he estado tratando de ubicar este video y este video fue prácticamente tumbado de las redes sociales. Este video no se consigue en YouTube o yo no lo pude conseguir, no se consigue en Twitter y más allá de eso he hecho una búsqueda ligera porque no tenía mucho tiempo tampoco para estar escudriñando en detalle en esta situación en Google y en Google no está el video por ninguna parte. Más allá de que la declaración de aquel video, la nota periodística sí se consigue todavía en Google. Es uno de los primeros resultados cuando uno googlea Ivin Hernández. Pero el video que yo lo vi y lo recuerdo de este señor desde una cárcel de Venezuela pidiéndole a Biden que intermediara por los presos políticos estadounidenses no está a la mano. Yo no lo conseguí y recuerdo haberlo visto. Quería traerlo para que ustedes lo volviesen a ver. No está el video, al menos no de un modo fácil que uno lo puede ubicar. Pero bueno, adelantando un poquito las cosas, entonces este señor ha enviado esta carta donde lo que se trasluce es que la negociación sigue y señores y señoras, amigos míos todos, entonces que no nos vaya a sorprender que en cualquier momento de los próximos días nosotros nos enteremos que el señor Alex Saab sea enviado de vuelta a Venezuela en virtud de que Biden está haciendo lo que haría cualquier presidente de los Estados Unidos que es velar por la integridad física de sus connacionales. En este caso de un ciudadano que a pesar de que tiene origen salvadoreño es norteamericano. Así como pasó en el pasado reciente, por cierto, pasó hace nada con los venezolanos que tienen nacionalidad estadounidense y que son empleados o fueron empleados de CITGO y que estaban también detenidos en Venezuela y que Biden pues intermedió para que los enviaran de vuelta a los Estados Unidos. Entonces no nos podría sorprender que eso ocurra. Hay varias cosas que decir sobre este eventual proceso. Número uno, ganaría la impunidad, pero es una situación, es un dilema y por algo es un dilema que no tiene fácil resolución. Bien complejo para Biden porque Biden tiene que velar por la integridad de los ciudadanos estadounidenses, pero por otro lado pues le estaría dando cabida absoluta y un tremendo error a nivel de mensaje al asunto de que se envía un delincuente tan perseguido por la justicia estadounidense como Alex Saab. Estamos hablando entonces de que sería además una oportunidad perfecta para que los republicanos desde el Congreso, sobre todo de la Cámara de Representantes, aguijonen a Biden en la opinión pública en las próximas semanas. Sin embargo, yo creo que Biden va a salir a decir pues lo básico, lo que diría cualquier presidente de los Estados Unidos. Estoy velando por la integridad de los ciudadanos de mi país y no puedo hacer más nada. Más cosas que decir sobre este proceso, pues por supuesto que Maduro saldría fortalecido del mismo. Estamos hablando de que sin los presos políticos, ya Maduro básicamente entonces con Estados Unidos normalizado el tema CITGO en cierta medida, normalizado el tema de que no tiene presos políticos estadounidenses, bueno, ya la cancha para normalizar relaciones con Estados Unidos se estaría abriendo cada vez más ahora que además Estados Unidos se ha montado en la onda desde hace unos meses de promover la elección presidencial como la única salvación para Venezuela. Entonces se complica bastante el panorama. Confirmar además, bueno, que Maduro siempre ha utilizado a presos políticos como rehenes, siempre los ha utilizado como fichas de cambio y estamos hablando además de que Maduro evidentemente estaría echando mano del efecto puerta giratoria, del que tanto ha hablado Foro Penal, donde lo que salta a la vista es que probablemente si sacan a estos presos políticos, esto no indica de manera automática que vayan a salir presos políticos venezolanos, sobre los que, por cierto, tenemos rato esperando que haya respuestas y que haya liberaciones o por lo menos escarcelaciones de manera grupal. Hace rato que no se excarcela un preso político de nacionalidad venezolana acá. De hecho, lo estábamos reseñando hace algunos días en Y así nos va. El último preso político que yo recuerdo que se haya sacado de la cárcel en las últimas semanas es Antonio Garbi, vinculado a todo el tema de Antonio Batiotti también en el caso venezolano y, por cierto, a un caso donde se les llevó a la cárcel por el asunto de llegar de manera supuestamente ilegal al territorio nacional, meternos en una conspiración, todo lo que generalmente oímos nosotros del régimen de Maduro. Pero para no atropellarme mucho más y a modo de sumario, lo que sí quisiera decirles es eso. Es muy peligroso lo que se está viniendo encima, amigos míos, porque un Maduro que logra torcerle el brazo políticamente a la oposición y llevarla a unas elecciones con la convalidación de la Unión Europea y de los Estados Unidos es terrible, es nefasto porque encallejona la lucha política en Venezuela de una manera absolutamente condicionada a los intereses del régimen. Y número dos, cuando tú te metes en la arena internacional y además llevas a que Estados Unidos tenga que negociar contigo no solamente el tema petrolero, sino también un asunto tan delicado como son unos presos básicamente acudiendo a unos mecanismos de intercambio de guerra, como están haciendo con estos ciudadanos norteamericanos y el caso de los narcosobrinos y ahora de Alex Saab, pues nos lleva al peor de los mundos porque entonces estamos hablando de que si los venezolanos no teníamos esperanza en la justicia local al menos decíamos que en la justicia internacional teníamos un rayito de luz que nos permitía avizorar algún tipo de esperanza sobre que había mecanismos que se iban a llevar por el medio a todos los grandes delincuentes y grandes culpables de la gran tragedia nacional que ha vivido Venezuela en los últimos años. Esto, lamentablemente, como les digo, parece que no es tan así. Nosotros estamos viviendo en un mundo de pragmatismo, estamos viviendo en un mundo donde además la administración de gobierno en los Estados Unidos no ayuda a la causa venezolana se ha ido definitivamente, y este sería quizá uno de los puntos últimos que quiero compartir con ustedes el día de hoy se ha ido definitivamente hacia una estrategia que yo quisiera catalogar como de metabolización o de emparejamiento con el régimen venezolano, es decir, donde no necesariamente yo estoy diciendo acá que Biden sea chavista o que Biden esté cooptado por la izquierda, que podría estarlo en algunos sentidos, ¿no? Sino que más allá de eso, Biden se está yendo a un punto de vista absolutamente pragmático en cuanto a sus relaciones con Venezuela, partiendo del hecho de que no va a sacar a Maduro ni siquiera va a coadyuvar un escenario donde Maduro va a ser presionado para que deje el poder y en ese sentido, en ese entendido de cosas, Biden lo que está diciendo bueno, como Maduro va a seguir allí, y esa es una realidad que yo no puedo cambiar yo lo que voy a hacer es negociar los términos de mi convivencia, de mi cohabitación con Maduro así como hemos hablado en otras oportunidades de cohabitación, de oposición o de oposiciones ahora estaríamos hablando de la cohabitación, incluso de factores internacionales partiendo de la premisa de que Maduro no va a dejar el poder esto es muy grave, esto es muy desalentador, pero sentía necesario compartir algunas impresiones sobre un proceso que va en marcha y sobre el que les invito, les llamo, les conmino a leer más, por cierto, en el reportaje que lo voy a dejar colgado debajo de este video en la descripción, el reportaje completo de la revista estadounidense Newsweek donde ha salido toda esta revelación sobre la posible trama que podría traer a Alex Zapp de vuelta a nuestro país, Venezuela no tengo mucho más que decir hasta acá, sino simplemente agradecerle a la gente que me apoya en Patreon, patreon.com slash neoadolfo es mi cuenta en Patreon con tu apoyo me ayudas a seguir haciendo este tipo de contenidos y además recibes algunas recompensas por estar allí en mi grupo, en mi página de Patreon gracias también a la gente que apoya este canal a través de Paypal, dejo un enlace para ello debajo en la descripción del video también y muchísimas gracias ante todo a la gente que se suscribe al canal me ayudas muchísimo si por favor te suscribes al canal, si activas la campanita compartes mis contenidos en tus redes, con tus contactos y también por supuesto si me dejas alguno que otro comentario en la cajita destinada para ello debajo del video sin mucho más que decir, les mando un gran abrazo, hasta la próxima hay que viajar, pero a bajo costo, conocer el mundo y llegar donde quieres pero con las 4B, bueno, bonito, barato y bastante descarga ya en tu celular la aplicación Viaja Bajo Costo y descubre como viajar donde quieras, a pasear, conocer y divertirte con las mejores ventajas para tu bolsillo la cosa es sencilla, descarga la aplicación Viaja Bajo Costo arma tu plan de viaje personalizado con un asesor de viaje para obtener el máximo beneficio a un bajo costo no pongas excusas para no viajar descarga Viaja Bajo Costo en tu celular y empieza a viajar bueno, bonito, barato y bastante ¿Dónde está? ¿Dónde está la gasolina? en toda Venezuela, donde quiera que estés Radar Gasolina te dice ¿Dónde está la gasolina? descarga ya en tu teléfono la aplicación Radar Gasolina y llega a la estación de servicio con gasolina más cerca de ti gánale a las colas con Radar Gasolina la aplicación colaborativa para Android o iPhone que te dice en toda Venezuela ¿Dónde está la gasolina? Radar Gasolina, descárgala ya la migración comienza dentro de nosotros Wilmer Lizardo lo cuenta en Una Vida en Cinco Años su libro de memorias migratorias en la que cualquier venezolano puede verse reflejado Una Vida en Cinco Años nos relata como el camino de un migrante comienza desde el momento en que decide que hay que irse y quizás no termina al llegar a un nuevo destino Una Vida en Cinco Años de Wilmer Lizardo la aventura de emigrar que todo venezolano debe conocer a la venta ya a nivel mundial en Amazon ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina